Año de 1994 al corriente, mataron a Luis Colosio en medio de tanta gente, la gente quedó asombrada al ver lo que sucedió. Policías federales al asesino agarraron, y al licenciado Colosio a curarse lo llevaron. Eso va a quedar en la historia, compadre. La gente desesperada, horas de angustia pasó, querían saber la noticia, que Colosio se salvó. Mas la noticia fue mala, cuando la gente escuchó, dijeron en las noticias, el licenciado murió. Ya con esta me despido, con todo mi corazón, con la tristeza en el alma, le compose esta canción.